Y desde la Fantasía de Bazar no vamos a comer ahí en París, ni siquiera en los simpáticos restaurantes del Louvre o del Borde del Sena. Nos vamos a ir, trum, vía Fantasía de Bazar TV Pasaporte, nuevamente a Ibiza. Y me parece que esa tendencia que tenemos nosotros, insisto, en Bazar, de regular, de darle un tiempo, una escenografía a la ruta del placer, en este caso nos gusta su opinión. Queremos saber qué haría usted en este restaurante o con esta propuesta. La voy a describir, pero lo importante es su pensamiento. Cuenta en su interior con un tesoro gastronómico de alto nivel. El restaurante La Gaia, galardonado con el sol de la famosa guía Repsol que recorre toda España, nos plantea la perfección de los secretos de una cocina Nikkei, una mezcla de distinción asombrosa de sabores, dos mundos. Y entonces Medina, su chef, con 20 años de experiencia en cocina de hoteles y 5 estrellas, se fue de viaje a Japón. Se empapó de primera mano con la cultura nipona y ha creado algo. Regístrelo porque esto se va a poner de moda, ya está de moda, por eso lo estamos destacando, por eso queremos su comentario, que nos escriba, nos cuente, se intercambie. Japeruvian Cuisine, una evolución de gastronomía Nikkei basada en recetas japonesas y peruanas, sumadas, degustadas, probadas y aplaudidas. Lo vemos, nos escriben.